¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenido a un nuevo episodio de Arkvale. Estamos en las cavernas retorcidas, eh. Hay que limpiar o por la izquierda o por la derecha, aunque por la derecha parece haber un mapa nuevo con una caverna. Voy para la izquierda, ¿no? Mejor. Hacemos izquierda y buscamos esta de aquí, que parece que está en una ciudad. Me da muchísima curiosidad. Así que vamos por ahí. Eso está guapo, eh. Las cosas como son. Esta arma está muy chula, eh. Esta también, evidentemente. Tengo mucha curiosidad por qué hay aquí a la izquierda, tío. O sea, esa... Esa mazmorra dentro de una ciudad me llama bastante la atención, eh. Madre, me acaban de calentar la cara. Bastante interesante. Vale. Me da muchísima curiosidad de que hay una mazmorra dentro de una ciudad, tío. A ver... Hacia abajo, ¿no? Vale. ¡Eh! Ah, tengo ya para mejorarme la poción, ¿no? Con las ciruelas. Tengo un montón de ellas. Cuidado. Eh, aquí no hay... ¿No hay rocas con minerales? ¡Cuidado! Vale, full exploración por ahora, ¿no? Buena. Quita muchísimo, tío. El arma esta, eh. ¡Eh, eh! ¡Me muero! Es que me metí en unas hostias. Es increíble, tío. Joder, te he pegado en unas hostias que es que no quieres dos. Ah, pues sí que hay minerales, mira. Esencia eterna. Vale. No sé si debería limpiar esa... ¿Sabes? ¿Limpiar esta? No, ¿verdad? O sea, ahí no hay nada. Bueno, yo voy a entrar igualmente. Joder, lo que pega esta arma. Es impresionante. Sí, no había nada. Pero no sé. Tiene curiosidad. Por si limpiándolo, yo que sé, me parecía algo, ¿sabes? Buenas, Heria. ¡Turu, tu, turu, turu, tu, tu, tu! ¿Me ha soltado un cofre? ¿Perdón? Arillo de rubí. ¿Desde cuándo los enemigos te sueltan cofres? Daño cuerpo a cuerpo, 20%. Evade el daño para ganar. Voy a poner. Pierdo defensa. Pero gano un montón de daño. 20% daño cuerpo a cuerpo. Y si voy cuerpo a cuerpo, pues me renta bastante. Eso sí, perder 5 defensas, pues no me ha hecho mucha gracia. ¿Qué quiere que te diga? Porque si de por sí te comes unas hostias impresionantes... Siento constantemente que me falta defensa. O sea, tengo la impresión constantemente de que me falta defensa, tío. Y si ya me la quito, pues peor, ¿no? Va. Ok, se supone que Colmenillar Se supone que aquí hay una piedra Las colonias honguianas vivíamos en paz Hasta que un mal del exterior volvió nuestro rey Desde entonces ese mal se ha extendido por toda la guerra Por toda la no sé qué Colmenillar se elige como el único puesto de avanzada que va a su influencia A ver ¿Qué es esto? Mayal de esporas Cuidado, ¿eh? Espada colosal, me gustaría comprarme esto 3, 3, 4, 700 Me lo voy a comprar, ¿eh? Igual es lenta Pero tiene que pegar unos guantazos Igual puedo craftearme algo con ella, ¿no? Paz siniestra Es que claro, igual puedo craftearme algo con ella Buenas tardes 5.000 de oro Tengo que farmear, por cierto, dinero Fue construida cuando nuestro rey era un gran gobernante Bla, bla, bla Aquí no hay nada Bueno, nada más morra, ¿no? Palacio agárico Pego bien, ¿no? 578 Es que esto creo que pega más Creo que pega mejor porque mete sangrado Aunque posiblemente con la espada colosal pueda craftearme algo, ¿sabes? Bueno Uf, no sé yo qué pega más, ¿eh? Que esto pega un montón Esto pega bastante, tío Un poco lento esto, ¿no? Joder Joder Vale Tiene bien ¡Eh! Tesoro de oro y tesoro de plata Gracias Casi que no les doy oportunidad de hacer nada, ¿eh? Con lo que pego Eso es bonito Eso me ha dolido, ¿eh? Fuente Vale, vamos a probar la guadaña a ver qué tal Si hay diferencia Ah, estoy pegando con la espada Soy tonto Pensé que estaba pegando con la guadaña A ver con la guadaña, ¿qué tal? Tardo más en matarlos Mucho más Sí, tardo mucho más en matarlos Me rentan la espada colosal Y si la mejoro, más todavía Ya Estáis pesados, ¿eh? Uf, estoy sacando mucha pasta No quiero perderla Bueno, ya basta, ¿no? Media hora aquí peleando Vale, gracias Anillo ponzoñoso Enveneo a todos los enemigos al recibir daño Defensa más 10 Cuidado, ¿eh? Eso es muy tocho Defensa más 10 ¿Esto que es todo para arriba? ¡Eh! La maldición se filtra en mis raíces La colonia se somete a su voluntad ¿Deseas liberarlo? Entonces morirás ¿Tú quién eres? El rey podrido Vale ¡Hoy va! ¡Qué chulo, ¿no? El combate ¡Au! ¡Dios! ¡Joder! Es que no hay ¡Ah! Yo creo que este personaje Este boss es mejor hacerlo a distancia Voy a probar, ¿vale? Yo creo que renta más a distancia Hombre, que si renta más Joder En alguna hostia me comeré No pasa nada Joder Joder, que si renta más a distancia Es muchísimo más fácil así ¿Se está curando? ¿Se está curando? Coño No, no No me vayas a matar, ¿eh? Coño Joder No me da tiempo, tío ¡Ah! Vale, voy a ponerme Este Claro, es que ya no he pegado Cuerpo a cuerpo ¿Para qué lo quiero puesto? Soy un poco tonto, ¿no? He perdido todo el oro que llevaba Joder ¡Qué rabia! Joder, macho Parece que Como que el veneno Le cura, tío ¿Le estoy curando? ¿O es que el daño de veneno Simplemente es verde? Lo veo Joder Déjame Déjame donjear, cabronazo Lo veo Joder ¡Vamos! La inmortalidad Se desvanece Logrón desbloqueado The Rod King Un corazón entero ¿Siempre me habían dado Un corazón entero? Pues mira Ha sido bastante fácil, ¿no? El objetivo del arco Era salvar al pueblo Del reinado del antiguo rey Una vez ensambladas Las siete piedras Invocarían un portal A un mundo más allá del nuestro Un mundo de gozo eterno Etéreo Intangible Un mundo incapaz De albergar la magia oscura Que alimentaba el poder del rey O sea fue lo que se dijo Siempre me pareció Un pensamiento absurdo Sin embargo La promesa De un reino oculto Más allá del arco Fue como un faro De esperanza Para aquellos que sufrieron Durante tanto tiempo Bajo el horrible mandato del rey Poco a poco Se corrió la voz Entre susurros Y muchos emprendieron Una gran peregrinación A la cámara Donde se construía el arco ¿Aún quedan? Mierda Lo he pasado rápido No vi lo que era ¿Aún quedan piedras, no? Quedan tres más Creo Creo que quiso decir eso Que aún quedan Tres piedras Vale Esta ha sido fácil Rápida y sencilla O sea el calabozo Súper rápido Y todo bastante rápido Maravilloso Vale Podemos continuar de hecho Podemos ir hacia abajo Limpiar esto Y supongo que habrá Una entrada aquí ¿No? Vamos Esencia eterna Luego En cuanto encuentre En cuanto encuentre Perdón Una Gerier Un portal Una fuente Mejor dicho Creo que iré al primer pueblo A ver si puedo craftearme algo Y también lo de las ciruelas Maubita Ay no me quedan potis Coño Pero si no hay fuentes Por aquí ¿Qué hago? Uh La he liado Un poco ¿Dónde hay una fuente tío? Aquí a la derecha Coño Estoy ciego Mejor lo hago así Me dejo de líos ¿Sabes? Así mejor Vale Un montón de pasta Ay Pica el brazo Vale Vamos Al primer pueblo Que era ¿Era este? Vale Cuatro Ahora me pedirá cinco ¿No? Para mejorar la poción Ole Nivel cuatro Ah Ah que las tenía ya Creí que tenía solo siete Ah pues que igual Igual le di otras antes ¿No? Mira he subido esto A nivel dos Maravilloso Suministros Suministros Arco de Z Yelmo de esporas Y pechera de esporas Worth it ¿No? He ganado muchísima defensa ahí Pero muchísima Joder Bueno espérate Los tesoros Tengo que venderlos 500 700 Me he hinchao pasta Aumentar la capacidad máxima Insignias Vale Voy a invertir el dinero aquí Para no perderlo Ahora al morir ¿Sabes? Es que voy a morir Ya verás Tengo dos insignias más Doño cuerpo a cuerpo De distancia Corazón adicional Arremetida adicional Una carga de bomba adicional Proyectiles Las armas Cuando estás a tope de vida Las dagas Una de las que reduce La defensa enemiga Inmune a los efectos De evitante Cuando la salud es baja Voy a ponerme esto Y esto Es un pequeño año extra Lo único que me quedo Sin dinero Para mejorar la espada Perdón A ver 280 De 624 A 655 Ah, no puedo mejorarlo Qué pena Bueno Vamos a seguir explorando Por aquí, ¿no? Ay, me pica el brazo Tío Y como tengo La sudadera No porrascame bien Bueno Tum, turun, tun, 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 tun Vale, estoy tanqueando como un pro Uf, lo que me cura ahora Qué maravilla No estoy Joder Me encanta hacer polvo, ¿no? No me dan ni cuenta Pero bueno, yo también les hago polvo Quieto ¿Cuánta defensa tengo? 76 No es mucha, ¿verdad? Ole Anido de esmeralda ¿Qué es el anido de esmeralda? Daño a distancia Ah, claro El de rubí es físico Y el de esmeralda es... Tiene sentido Tiene sentido Lo que no tiene mucho sentido Son las hostias que me estoy comiendo Un desafío, ¿no? Qué pereza, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo Igual me dan alguna mejora chula Joder Joder Liada Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Joder Hay que coger diez cristales, ¿no? ¡Ay! ¡Bien! Por favor que no sean tres Porque si no es imposible Ah, disparan a la vez ¡Ah! ¡Uf! ¡Mierda! Dios Nah, es muy complicado, ¿eh? Madre mía Es que no sé cómo esquivarlo A lo loco, ¿sabes? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Madre mía, tío Es que es imposible No hay espacio para esquivar Es que intentas esquivar el anterior Y te comes el siguiente Lo suyo es intentar baitear, ¿sabes? Voy a probar una cosa Y es intentar ir a agujas del reloj ¿Me entendéis? Vale, creo que es una buena estrategia Sí Es una buena estrategia Ir en sentido a las agujas del reloj Si intentas ir por el medio y tal Puede ser imposible, ¿eh? Tío, si te quedas atrás La puedes liar, parda ¿Ves? Si te quedas atrás Nada, pero han fumado porros Con estos putos desafíos, ¿eh? Se han fumado cuatro porros Con estos desafíos de mierda, tío Eh, qué puta pereza me está dando, tío Qué putísima pereza me está dando, ¿eh? Ay, Dios Me cago en Dios Iba muy bien A ver Qué asco, tío Madre de Jesucristo Es el más difícil que he hecho hasta ahora, ¿eh? Es que tiene Tiene que haber alguna forma de esquivar sencilla Pero no la veo De verdad que No identifico cuál es la forma fácil Joder 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 Joder, chaval Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No ¡Bien! Qué putísimo asco Madre de Dios Golpe tempestuoso Infligen adicional con tu próximo ataque Después de remeter Coño, eso es muy bueno, ¿no? Bueno, 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 bueno Estáis fumando porros en este juego Lo más grande, ¿eh? Vale Vale Ay, coño No me caen pociones No te mueras, heri ¿Eh? Vale, no, ahorita Esencia eterna Báculo de mago Nah Bien No fue entregracia A ver Lo de la Lo de la Arremetida ¿Cuál es? Esta, ¿no? Vale Cañón de baba A ver Vamos a probarlo Eh Ciruelita Vale Una mierda Pero supongo que habrá que guardarlo Por si se craftea algo con él, ¿no? Vale 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 Vale, por aquí ya está el camino final Qué difícil es Dogear a ese tío No, no hay camino aquí ¿What? No hay camino Y esto ¿Y esto dónde está? Una, dos y tres ¿Y eso dónde es? No, pues nada Vámonos de aquí Ojo Qué raro ¿Dónde hay que ir? O sea, puedo seguir por aquí arriba Luego aquí hay otro camino También está este Pero esta roca ¿Dónde está? Bueno Habrá que seguir por aquí Siguiente episodio, ¿no? Venga, chicos Espero que os haya gustado Ha estado bastante guapo Dejad un like Esas cositas Vente a Twitch Que está en la descripción Pásate a saludar Nos vemos Chao Vente a Twitch 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 Vente a Twitch